bueno bueno aquí estamos aquí estamos mi hermano Manolay cómo está todo hermano estamos bien gracias a papá Dios dándole la gracia a Dios siempre por tenernos con salud que es lo más importante del mundo después de los demás disparates exactamente así es Manolay antes de las informaciones que tenemos hay que invitar a la gente a que se suscriban a tu canal de YouTube verdad que sí que se suscriban a Manolay Music en mi canal de YouTube en mis redes sociales e invitarlos a que suscriban a nuestro canal también Duani TV así que síganos en toda la plataforma digital Duani TV y Manolay Music para que se enteren de todo lo que está pasando porque estamos haciendo con llevando información a todos ustedes a través de las redes sociales que manejamos así mismo y si recuerda Manolay que en la unción vamos a anunciar a partir del lunes que estamos buscando una muchacha verdad que sí claro alguien que se quiere alguien quiere estar aquí con nosotros opinando de todo exactamente toda llama comenzó el show Manolay hay muchas informaciones vamos vámonos con farándula hoy porque ayer le dimos duro le dimos duro a la política y al gobierno del PRM le dimos muy duro a la farándula y mira Manolay que tú tienes de conocimiento de un programa nuevo de radio que viene en Cacú a competir con el mañanero y a competir con esto no es radio que tú tienes que decir sobre eso tienes información si yo tengo información y ahí veo que está matando filinones de no han empezado el programa ya están matando de quién va a tener el control espérate 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 aguántate ahí aguántate ahí como que no ha empezado el proyecto y ya se están matando que es eso Manolay ya se están matando porque hay que hay que ellos los dos dicen que ellos son los mejores uno mejor que el otro en cada área no dice que él es mejor que Philly que Philly ya está desfasado y ellos se están matando sin entrar programa y no será y no será parte de la publicidad ese sonido no será parte de eso lo que están ellos es posible es posible pero el programa va a tener a Julio Clemente a Yelida Mejía va a estar Julio Clemente también si va a estar Julio va a estar un reguero de personas del medio que le van a estar dando parece que parece que el productor está bien posicionado ya a partir del cinco del mes que viene van a estar van a estar en acción eso en Cacú eso era ocupando el espacio que dejó el mañanero hay un inversionista se supone que hay un inversionista hay un productor yo no tengo el conocimiento del nombre pero hay un productor inversionista que va a estar invirtiendo yo creo que si Samuel puede decir si Samuel es Samuel va a funcionar en la radio porque si Samuel va cuando él abre esa boca y le entra él es muy orgánico y funciona exacto él puede funcionar ahora de ese equipo que tú acabas de mencionar tú crees que prende dicen los dueños del circo no lo decimos nosotros ni lo digo yo mucho menos que ellos no le dan mucho tiempo a ese proyecto que si no hay cuarto ahí no hay que buscar según los dueños del circo es que pero es que primero hay que hay que ver en la química eh Samuel Philly eh cada persona que va a estar en en ese en ese programa eh tiene su talento y tiene sus seguidores vamos a ver como ellos están creando expectativas yo creo que puede funcionar lo que ellos tienen que impactar de inmediatamente entren a la competencia ellos tienen que entrar impactando tienen una buena emisora porque esa emisora es muy buena claro y los programas que han pasado por ahí han sido exitosos claro a los foques está ahí eso y bueno a los foques ya está en 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 otro horario pero los programas que han salido en la mañana han sido exitosos ahí claro tú me entiendes pero bueno yo creo que el equipo es muy bueno nunca he visto a Samuel haciendo radio me imagino que puede funcionar porque tú lo acabaste de decir el orgánico es lo que es lo que tiene que mandar fuertazo por ahí y sobre todo informarse si se informó se salvó si Yelida puede eh eh dar la farándula creo que se van a ir por esa época por esa línea yo no yo me imagino que iban a hablar de todo y yo creo que hablar de todo yo creo que Philly sería el el encargado del humor y y ya el el presentador y la persona que va a llevar la rienda o sea a nivel de manejar el equipo y todo eso me imagino que Julio Clemente porque el locutor y tiene una voz más serena no es un tipo controversial es un tipo como ecuánime si lo que puede funcionar hay comida para todo sí sí yo creo que puede funcionar aunque la competencia en ese horario es bastante fuerte pero está difícil como tú dices pero ya la gente la gente se va cansando porque yo por ejemplo el programa de que empezó el que está Ramón Tolentino que bueno pero yo estoy cansado de Ramón Tolentino porque como las mismas opiniones siempre como que no veo variedad en las mismas opiniones los mismos temas como desechables o sea que que no tampoco le veo como como grande cosa ese programa tampoco a cual a esto de radio sí porque que son por son como como temas desechables ya que lo dicen todos los programas y comienzan a debatir cosas de ahí como lo mismo siempre como que no hay como mira yo yo he escuchado gente diciendo que ese programa de de Tolentino y y bueno este no es radio no es de Tolentino es de Alofoque el problema era de Alofoque se lo pusieron a Ariel Santana y como Ariel no tiene gusto tú sabes que Ariel es un tipo bueno Ariel tiene talento pero Ariel es un tipo insípido que no incide en nada porque su posición no la plantea como que le manda mucho fuego Ariel tú tienes algo personal contra Ariel Santana no no lo que pasa es que Ariel es un hipócrita del medio Ariel es malísimo pero yo veo que tú le manda mucho fuego yo veo que Ariel es un tipo de un de un perfil tranquilo Manuel él él es de un perfil tranquilo pero uno uno que que ha tratado con mucha gente uno se da cuenta cuando el otro tiene mala voluntad y Ariel es una persona que no no para mí él no es bueno bueno pues mientras tanto ese proyecto ese programa que apenas tiene uno o dos meses ha funcionado porque por lo menos el beneficio en youtube lo está dejando no él está funcionando lo que pasa es que es la misma gente que escucha a Alofoque lo escucha a ellos si nos vamos a un perfil del programa cuando tú lees los comentarios tú te das cuenta todas las malas palabras y todo lo que la gente pone lo mismo el mismo público de Alofoque mira Duany a Alofoque puede poner un programa en la tarde uno en la noche uno en la mañana uno al mediodía el mismo público que es fanático de él va 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 a navegar en toda la programación que él ponga y si no porque son los seguidores son los seguidores de él exacto y siguiendo en ese mismo orden de la radio porque parece que la radio está como moviendo mucho está como muy de moda los programas estamos dejando la televisión atrás que lo que está pasando y si las radios están moviendo más que la televisión últimamente y es con este programa que viene o no que viene sino que va a cambiar de emisora que el gustico de las 12 tú tienes tienes conocimiento de ese programa que maldito y qué maldito y qué maldito programa es ese programa existe es un programa hey no manolay espérate pero en serio que es un programa no pero tú no sabes quién es no me digas que no me digas que es el Iwehochi que es el programa no 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 el ganador de cuatro veces o cinco de los de los de los de los ah Juan Carlos Pichardo tres veces muy bueno Juan Carlos Pichardo muy bueno sí pero ya pasó su tiempo ya ahí está ahí está ellos cambian de emisoras eh cambian de emisora y está ellos listo pero que ese programa es ese programa nunca se ha nunca sonado yo no sabía que existía en verdad yo nunca he escuchado a nadie hablando de ese programa no sé cómo está en youtube no sé cómo está en lo vivo porque recuerda manolay que esto cambió hay gente que si no consiguen patrocinio para para sus proyectos por lo menos consiguen lo vio que es un dinerito no sé cómo está ese programa nunca lo he visto no sé de qué se trata como es pero bueno hay como que se como que se como que se llama el programa porque dime el nombre de las 12 el bus para lo que tú estás hablando yo lo voy a buscar para que no está bueno está bueno ese nombre y todo no prepararme bueno aunque el nombre me parece como un programa que tenía boruga una vez bueno el gustito de las 12 tiene 19 mil 700 suscriptores se te coge tú en promedio aquí yo estoy verificando los vídeos eh no 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 yo está muerto cuánto cogen cuánto cogen pero dame una cifra y de cuánto cogen uno bueno hay hay vídeos que tienen cuatro días de 119 vistas hay vídeos de 19 si 52 vistas una semana entonces espérate porque a no así no se llama el gustito se llama el gusto de las 12 no es el gustico que se llama en realidad no pero que está aquí me lo que parece que el registro así por 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 asuntos por el programa llama el gustico de las dos tiene tiene 19 mil 700 suscriptores tiene parece que ese programa está orientado a la radio en realidad no es un programa orientado para youtube yo lo sube no no pero si pero manolai se supone que si tú tienes una buena audiencia en la radio eso tiene que refrearse en youtube lo que pasa es que yo estoy viendo aquí que ellos suben el programa entero 57 minutos ah no y eso ellos no lo están orientando a youtube ellos lo tienen orientado para la radio ellos cobran ellos lo meten ahí ellos lo meten ahí para archivarlo pero no es contando con que ellos van a por bien pero bien no porque hay por ejemplo la mayoría de vida tienen 29 vivos 30 vivos o sea que es que lo que pasa es que la casta que está orientada juan carlos picharlo y peláez esa casta no escucha radio y tú lo sabes duani no es una casa esa es una carta que escucha por fai que tiene empresa que ese horario tampoco la ayuda y entonces lo que escuchan en mis horas son la gente que ve en la calle los cobradores públicos los la guagua la gente para las 12 no se escucha mucha radio tampoco a las dos no se escucha mucha radio a la gente sale a comer a esa hora de los trabajos y por último pero bueno y hasta cuando es que la diva milagros germán va a seguir metiendo la pata me poniendo huevo a dos manos pero tú viste tú viste lo que ella dijo en el anuncio este que hicieron de la tercera vacuna que lo hicieron como que era como que era una fiesta o sea ellos hicieron eso como que era una fiesta de que celebrar dijo ella es que yo considero es una vagabundería lo primero es una vagabundería porque esta situación va a incrementar los gatos del país porque hay que hay que poner gente a vacunar hay que hay que hay que hacer todo todo un engranaje de esta actividad y hay que gastar dinero y los segundos de diva que la vacuna no es no hay que celebrarla a la vacuna es una necesidad del mundo pero claro eso no es que nadie se la quiere no nadie está celebrando no es un asunto que está muriendo gente que están dañando la vida del ser humano y no hay ningún tipo de motivo para celebrar nada que provenga del cobi así que está fuera de lugar afuera de foco como está fuera de foco también la la vicepresidenta o sea la presidenta da un dato y los médicos dan otro dato en nueve meses que se va a poner la vacuna y ella decía que era de una vez al mes a los tres meses lo que más raro duani es que la vacuna que van a poner la tercera es de otra marca entonces yo no entiendo por qué no va a ser de china no entonces qué es lo que está pasando quiere decir que la vacuna no funcionó no funciona la sino va que eso de la vacuna a mí me late que después de la tercera va a venir una cuarta y etcétera y etcétera y etcétera y etcétera eso va para largo manolá yo sabes que tú sabes que yo estaba hablando con correa en el programa no problema de ocho y correa se va a poner se puso las dos vacunas de aquí y va a viajar y se va a poner las dos vacunas de eeuu porque se está diciendo en eeuu que para tú entrar a conciertos a play de veros deportes y todo eso tú vas a tener que tener la vacuna pfizer de ellos si no tú no vas a poder entrar entonces yo no entiendo cómo es que tú te puedes poner tanta vacuna qué es lo que está pasando con el mundo qué tanta vacuna que no va a tener manolá y lo que pasa que hay una guerra de intereses hay una guerra fuerte de intereses entre eeuu china y otros países tú me entiendes y y te digo una cosa manolá y es como me dice el señor rafi pérez si todavía no vamos ni siquiera por por tres o cuatro millones de gente vacunado con la primera y la segunda vacuna como ya comenzamos a promocionar la tercera donde ni siquiera lo que tenemos una cuarta parte manolá y de los vacunados con la segunda y la primera o sea tú no puedes ahora arrancar con una campaña de que de una tercera vacuna eso se cae de la mata manolá y yo estoy al querer yo estoy al creer que yo compraron vacunas de sobra y están quieren salir de eso vamos a poner eso y si bueno pero bueno bueno manolá yo sé que tú tienes unos cuantos compromisos más gracias por por estar aquí con este videíto manolá pero ya me ha hablado como que tú eres un invitado señores se suscriban se suscriban se suscriban les venimos con grandes sorpresas don y yo vamos vamos a estar viendo a ver qué vamos a regalar porque vamos a dar el regalo la gente también para que se suscriban y vamos a ver si si estos vídeos funcionan vamos vamos a dar vamos a comenzar a 100 dólares vamos a ver si hacemos vamos a 100 dólares vamos a hacer un reality 100 dólares vamos a hacer un reality vamos a hacer para el mes que viene suscríbase y vamos a sacar a un suscriptor que más comente de nuestra plataforma de las dos plataformas duany tv y manolá y music se le va a estar haciendo entrega de ese dinero así que vamos allá vamos romper vamos allá entonces eso lo vamos a comenzar a anunciar en la opción a partir del lunes vamos allá vamos allá a uno manolá y hasta luego hablamos ahorita y